Recientemente me puse al día con Marvel, no es que le haya perdido la pista ni nada, pero finalmente he terminado de leer todos los eventos que se han llevado a cabo en la historia de la editorial, desde los mejores guionistas que ha tenido hasta algunos tropiezos pasados y presentes, finalmente puedo decir que por lo menos en general me sé la cronología de este universo, eso sí, todavía falta mucho para ponernos al día con todos los personajes, algo casi imposible y muy poco probable que suceda la verdad, así que para conmemorar este suceso decidí hacer un top con mis eventos favoritos de la editorial, recuerden que este es un top personal y no una lista definitiva, así que si crees que faltó algún título o de plano tu lista es completamente distinta puedes decirnos en los comentarios sin problemas y tal vez hasta descubra algún título que se me pasó, ahora antes de comenzar hay que aclarar que con eventos en este caso de Marvel nos referimos a esas historias crossover en las que varios personajes fueron parte, así que aunque disfruté mucho títulos como Planet Hall o Born Again no los incluiremos en esta lista al estar enfocados en un solo personaje y ser un arco argumental más de sus títulos en solitario y también es necesario decir que nos enfocamos en las historias que son 100% canon así que aunque hay eventos muy buenos como Old Man Logan o Deadpool Kills The Marvel Universe o Marvel 1602 esos eventos son como Elf Wars o algo así así que no son canon al 100% aunque bueno Old Man Logan al parecer si ya es algo canon pero en fin dejando todo claro comencemos. Número 9 Namor contra la antorcha humana original, este título tiene algo especial ya que aunque no nos presenta una gran historia con un argumento complejo y lleno de momentos emblemáticos este título marcó un antes y un después dentro de Timely Comics que después sería rebautizada como la conocemos ahora Marvel y es que este título marcó las bases de la continuidad de Marvel básicamente fue como el Big Bang de este maravilloso universo y su cronología. Número 8 Avengers Disassembled, durante mucho tiempo Marvel era tachado de ser simple por tener muchas historias repetitivas en especial en uno de sus títulos principales, Los Vengadores. Así que a comienzos del nuevo milenio se le encomendó a Brian Michael Bendis llevar las cosas a otro nivel para sorprender a los lectores y darle un nuevo aire a la editorial. Así nació este evento que básicamente cambió todo el status quo de casi 40 años de continuidad y nos entregó una historia excelente con los colapsos mentales de la bruja escarlata y mostrando al público que ni siquiera los Avengers son un grupo perfecto. Número 7 World War Hulk, luego de haber exiliado a Hulk de la Tierra y los acontecimientos de Planet Hulk, nuestro gigante Esmeralda decidió regresar a su planeta hogar con un propósito, vengarse de sus amigos por haberlo engañado y dejarlo a su suerte en el espacio. En esta historia podemos ver la versión más salvaje y quizás una de las más poderosas del alter ego del Dr. Bruce Banner, además de que podremos disfrutar de un gran acontecimiento cuando los superhéroes apenas sanaban las heridas de la primera guerra civil entre superhumanos. Número 6 Guantelete del Infinito, Jim Starlin fue un genio, aunque Jack Kirby formó las bases de lo que sería el universo galáctico de Marvel, Starlin supo encajar los engranes para regalarnos una extensa saga llamada la Saga del Infinito, que comprende poco más de 10 historias. Pero una de las más representativas y mi favorita personal es Infinity Gauntlet, en el que nos presentarán al titán loco Thanos y nos demostrarán desde un inicio cómo es que se convirtió en uno de los mejores villanos que ha tenido la editorial. Sí, está bien que Thanos haya nacido como respuesta a Darkseid pero debemos admitir que es un gran personaje. A pesar de que el titán loco ya ha protagonizado muchas historias, esta junto con Thanos Quest que debe leerse obligatoriamente antes de este arco es mi favorita personal. Número 5 House of M. Recuerdan que les dije que la bruja escarlata había perdido la razón durante los acontecimientos de Avengers Disassembled, bueno pues eso no fue todo, ya que esa locura desataría los eventos de House of M en donde gracias a sus poderes crearía un nuevo universo en el que todos sus amigos fueran felices, por lo menos hasta que descubrieron la mentira. Llena de acción y dejando secuelas en el equipo mutante que tardarían en sanar casi una década después, este evento definitivamente es genial para los amantes del universo Marvel y de los Warids. Por cierto esto me está dando la idea para otro video. Número 4 Spider-Verse. En este puesto hice un poco de trampa, ya que dije que no me centraría en eventos que se enfocaran en un mismo personaje y en teoría este se centra solo en Spider-Man, pero este no tiene solo a Peter Parker como protagonista, sino a una ola de Spider-Personas que buscan detener los planes de Morlum que de cierta forma afectarían a todo el universo Marvel y que nos formarían las bases para un evento mucho más grande, que de hecho aparecerán más adelante en este top. Además fue el debut de muchos personajes entrañables que hasta el día de hoy han logrado formar parte de los gustos del público y que incluso han inspirado la película de Into the Spider-Verse que se estrenará este año. Y pues tienen muchos Spider-Mans así que qué más podemos pedir. Número 3 Avengers vs X-Men. Realmente creo fervientemente que este es el evento más infravalorado de Marvel y no entiendo por qué si es genial. Un enfrentamiento entre los dos equipos más representativos de la editorial con un argumento excelente, un motivo que no fue sacado de la manga sino que tiene un precedente creíble, un desarrollo muy interesante y una conclusión perfecta. En verdad me encanta releer esta historia y lo he hecho como 4 veces sin aburrirme, cada número te deja intrigado y en el último número nos dejó un final bueno tanto para mutantes como para vengadores. Número 2 Secret Wars. Llegamos al segundo puesto con el evento más reciente de la lista porque realmente casi todo lo que viene después de esto no vale mucho la pena. En este evento todo el universo Marvel cambia, dejándonos un nuevo status quo y una nueva serie de eventos interesantes para el futuro de la editorial que fueron desaprovechadas pero esa es otra historia. Al final de cuentas este evento nos regaló momentos muy interesantes y la única parte triste de todo esto es que también nos muestra la partida de los cuatro fantásticos, aunque actualmente luego de tres años de ausencia los tenemos de vuelta por fuerte. Antes de pasar al primer puesto tenemos algunas menciones honoríficas. Número 1 Civil War. Y finalmente tenemos la que para mí es la mejor historia de Marvel Comics. Este fue el primer evento que leí de la editorial y prácticamente la responsable de que me comenzaran a gustar todos estos títulos, pero a pesar de tenerle cariño por eso realmente la considero la mejor historia por mostrarnos un gran inicio, un argumento muy interesante para una historia y que no había sido explorado anteriormente que hizo que este cómic se sintiera más real a pesar de contar con personajes irreales, también es el evento con los tie-ins más interesantes de todos, a esto añadimos mucho dramatismo, acción y la mejor pelea entre Iron Man y el Capitán América sin contar los múltiples enfrentamientos entre los bandos de ambos, en fin, este evento es maravilloso y vino de la mano de Mark Millar, así que eso lo hace más especial. Si nunca has leído Civil War, que lo dudo luego del boom de la adaptación que no tiene absolutamente nada que ver con este título más que con el nombre, entonces te estás perdiendo de una gran historia dentro de los cómics en general. Y bien eso fue todo por ahora, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regálanos un like si el vídeo te gustó, comparte este vídeo con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otro top te gustaría que habláramos, qué otro top te gustaría que hiciéramos, síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto, yo soy Valder, nos vemos del otro lado de la biblioteca Marvel.